que encuentran en el suelito, me ponen cosas, a mi me encuentro cosas, a mi no me encuentran cosas, claro, los policías me ponen a mi cosas, ya por eso les digo, no pueden decir que se encuentran una botella o algo de cosas, demás cosas en la calle, es mía, porque yo pasé por ahí corriendo, eso es un injusto, o sea, ese ámbito también es mío, todo es mío, o sea, yo vengo, antes quiero empezar, tengo que pedir garantías para poder caminar, si yo les he pasado de repente, tengo cosas, y lo habéis jugado, esto puede ser, lo cumplí mi pena, salí, desde que salí, me dediqué a trabajar en la ciudad de Lima, y sigo para ver, ¿cuándo está trabajando en Lima? Desde que salí, el 96 de diciembre, siempre hasta hasta la actualidad, hasta la actualidad, ¿no? No me pueden jugar con mi pasado, yo no me pueden jugar con mi pasado, yo no me pueden jugar con mi pasado, mi pasado, ustedes no van a jugar con mi pasado, porque el señor fiscal se refiere a mi pasado, el señor no puede vivir su pasado, el señor tiene una carrera como fiscal que tiene que vivir, la carrera que tiene que ir adelante, no lo de atrás. ¿Cómo sabe usted que yo voy a resolver? No, el señor no se refiere a mí, se refiere a mí, a mi pasado, señor, yo no vivo de mi pasado, eso nada más. Gracias por ver el video.